Bueno, nuevamente junto a Martina Antonini, la presidenta de PAM. ¿Cómo estás Martina? Y bueno, vamos a hablar sobre la ideología de género. Un tema que se está hablando muchísimo en la actualidad. Por lo general nadie sabe de qué se trata. Y bueno, sabemos que vos es un tema que te ocupa, que te preocupa también. Y bueno, que has trabajado muchísimo, que tenés mucho leído sobre el tema. Y bueno, aprovechamos para que les cuentes a la audiencia de qué se trata esto de la ideología de género. Bueno, vamos a ver primero, que es un tema extenso, complicado, y que realmente la gente no lo tiene visto. Aunque cada vez más que estoy recibiendo quejas de mamás por el intento de aplicar esta ideología de género, capaz de forma inconsciente, en los colegios. La ideología de género tiene una causa importante, que es la causa de la esencia, que es la que la gente no sabe. Que es la disolución de la familia. Que en un momento de la historia, vamos a ser claros, que el marxismo, porque la ideología de género no es actual. Tiene muchísimos años. Se intentó, por la violencia, disolver la familia. No se logró. Que ahora se le aplica por medio de una ideología. Todo apunta a disolver la familia. ¿Y cómo se disuelve la familia? Que aplicando esta ideología de género, cuyos promotores tienen muchísimo dinero. Que recién ahora se está tomando conciencia, es más, la iglesia y las familias, un poquito, de lo que está pasando. Bien, Martina, y si tenemos que bajar esto, mostrar ejemplos de cómo está afectando, por ejemplo, a la sociedad argentina, hoy en día, esto de la ideología de género. La Argentina y la del mundo. Que estamos teniendo quejas de muchas mamás. Que tratan de evitar, y están muy preocupadas, porque de la ideología de género, entran los colegios. Y consiste en lo siguiente, darle la opción que a los chiquitos, y chiquitos de, calculemos, de 5 años, a elegir su género. Un chiquito de 5 años no está preparado, ni formado, ni maduro para elegir nada. Y sin embargo, la consigna es, si querés ser varón, y sos mujer, podés jugar con muñecas. Perdón, con autitos, y vestirte como varón. Y eso lo llevan a las madres. Y quienes lo difunden, no tienen la menor idea de nada. Es más, dentro del ambiente artístico, te están pregoleando esto. Y es realmente muy alarmante. Claro, porque a los chicos hay que enseñarles que uno nace con sexo masculino, otro femenino, y bueno, y así es la vida. Después, cuando uno es mayor, adulto, bueno, que haga lo que quiera con su vida. Pero a los chicos hay que enseñarles, esto es una opinión personal, ¿no? Cómo es la naturaleza. Claro que sí. Pero ellos diferencian entre el género y el sexo. Que incluso dicen que nacemos sin sexo. Yo no sé cómo podemos hacerse sin sexo. Y tenemos derecho a adoptar el género que uno quiera. Que a mí esto me preocupa mucho, viene para mal, cae muchísimo dinero en juego. Y lo que estamos en la postura distinta, no tenemos plata para semejantes campañas. De carácter internacional. Apoyados por organismos internacionales. Cuidado. Bueno, y vos justamente, en lo que es el servicio que EPAM presta a todos, de manera gratuita, aclaramos, has recibido bastantes consultas de familias que están empezando a tener estos problemas. ¿Y cómo actuar, no? Estamos recibiendo, y me preocupa muchísimo, repito, denuncias de familias que en los colegios ya les dicen eso. Sobre todo en los colegios de capital. Bueno, y si hay alguien viendo esta nota y quiere consultarte tanto a vos, Martina, como a toda la gente de tu equipo, está figurando el número abajo en pantalla, pueden llamar y, bueno, pedirte algún asesoramiento al respecto. Todo lo que quieran. Yo quiero terminar esta entrevista con lo que voy a decir ahora. Familias, cuidado. No permitan la intromisión. Los colegios están para educar. Pero no para intervenir en temas tan propios de la familia, tan íntimos de una familia, que además, en esa forma, destruyen los chicos.